El Frente de Toro, Fernández y Raúl Garí, más presupuesto real para poder combatir la violencia de género. Nosotros en otras luchas, desde hace 7 años, conseguimos muchas leyes, a las cuales no están siendo implementadas efectivamente. Para poder erradicar la violencia necesitamos una ESI implementada efectivamente en todas las instituciones, desde un nivel inicial primario hasta tercero, no universitario. Necesitamos presupuesto para comprar tovillera, para todo el violento avanzador, para que lleven un control. Necesitamos presupuesto para casa refugio. Acá en la capital tenemos 16 departamentos y solo está, en este momento, asistiendo a la víctima el hogar de Armin a media. La Secretaría de Mujer está pintada, tal cual el Ministerio de Mujer, que es un unicornio, muy bonito todo, pero con bajo presupuesto. La Secretaría de Mujer lo que está haciendo es violentando a las mujeres, prestamizándolas. Entonces lo que nosotros nos movilizamos hoy día en este pre-J es para disolver esta justicia, la necesidad de disolver esta justicia. Que los jueces y fiscales sean elegidos por el voto popular y no por conveniencia a la tasa política. Que los jueces y fiscales sean elegidos por el voto popular y no por conveniencia a la tasa política. Que los jueces y fiscales sean elegidos por el voto popular y no por conveniencia a la tasa política.